Bueno, me parece que el partido frente a Colombia tiene algunas complejidades distintas de lo que fue el encuentro contra Estados Unidos. Por empezar, Argentina va a jugar contra un equipo que viene de perder 5 a 0, y esto para cualquier selección o para cualquier conjunto anímicamente representa un golpe muy fuerte. Yo tal vez era de los que pensaba que Colombia, a diferencia de los Estados Unidos, le podía plantear a Argentina un partido bastante más abierto, con el respeto que, por supuesto, cualquier selección le puede tener a Argentina, pero un poquitito más abierto, viendo que Estados Unidos en general defendía con los 11 en su campo. Sin embargo, el hecho de que otra derrota a Colombia por una cuestión de goles lo va a dejar afuera de la Copa de manera inexorable, se me ocurre que va a salir con unos cuantos recaudos pensando que si le llega a empatar a Argentina y le gana a Estados Unidos, puede llegar a quedar como uno de los mejores terceros. Creo que para Argentina el partido marca un margen de mejoramiento muy importante, tomando en cuenta el partido frente a Estados Unidos. No creo, más allá de lo bien que jugó Pablo Aymar, que Basile piense en Aymar como titular, cosa que me encantaría, porque Aymar cuando jugó la media hora final le dio al equipo la frescura, la verticalidad, ese cambio de ritmo más cercano al fútbol de Messi, que necesitaba el equipo para poder superar a Estados Unidos, pero se me ocurre que Basile va a mantener a cambiazo al menos en el arranque entre los titulares. Creo que el equipo tiene que tener un poco más de concentración en defensa, que no defendió bien cuando tenía la pelota, y la prueba de ello fue el penal y la acción en la que Gabriel Minito fue amonestado. Y me parece que tiene que empezar a tratar de encontrar cierta sintonía en sus creadores, que Verón tiene que empezar a sintonizar un poco mejor con Riquelme y que en la medida en que haya en algunos espacios más, que insisto, me parece los puede haber sin pensar en un partido bastante más abierto, pero un poquitito más franco que el que se jugó frente a los Estados Unidos, la Argentina está en condiciones de, con la verticalidad y la velocidad de Messi, definitivamente el jugador distinto de esta selección, con el olfato de Crespo que participa poco del juego, pero hasta ahora ha resultado muy contundente. Y con lo que puedan aportar Riquelme con sus pases y Verón con su salida criteriosa y limpia desde el fondo, la Argentina está en condiciones de jugar como jugó el otro día en cuanto al resultado, pero elevar un poco más el rendimiento en el volumen de juego.